Hola Fue gracioso porque un culeado lo dijo Pai cago La hueá chistosa Ya, pero aquí estamos ¿Cierto? He vuelto Un hueón dijo Te apuesto que te caga el stream Y de repente veo acá abajo ¿Qué es esta notificación? Así como tu hueá se está laggeando Y anda como el pico Pero bueno Ya estamos de vuelta Estamos de vuelta Tenemos un nuevo suscriptor más Por cuatro meses ya Isolated Spaceman Eso vamos Muchas gracias estimado Por su suscripción Me impresiona que esta va está muy fuerte Se baja un poco Así Gracias por el perrito No sé qué es esa hueá Juegate el Blair Witch Peda su jueguito Yo lo quiero jugar El problema es que solo está en computador Y yo lo quiero jugar Así solo ¿Cachai? Yo solito Mira AlexisOD18 Se acaba de suscribir también Muchas gracias cabros Por sus suscripciones Recuerden Que aquí abajito Hay enlaces Si quieren donar Por Paypal Y por Red Compra Eso Vamos Ustedes me dicen No más Y empezamos Viejo Si hay que esperar Gente Ustedes me dicen Si no empezamos No más Si va Si va Mañana Y después Y después Para escribirlo Me queda grabarlo Y después de grabarlo Me queda editarlo Y esa hueá Uff Y si Me gusta jugar más en consola Que en PC Por ejemplo El Blair Witch Me gustaría jugarlo yo solo Sin interrupciones Así como Para estar metido en la hueá ¿Cachai? Entonces no sé viejo Entonces Para marzo El de vacan Claro Quizás Como antes Que termine las vacaciones Lo que pasa Es que hay gente Que me dice Oye bueno Te vas a ir de vacaciones Pero si Pues eso es de los podcasts ¿Cachai? Así como Chao Dale al juego Como le dieron a Johnny Depp Los podcasts No hay manos Para febrero Y Alan Way Es vacan Es super rico Último juego Y después le hacía un análisis Si cierto Por ahí ¿Cachai? No sé si quiero Como arruinarlo Como estar aquí Como con gente ¿Cachai? No que ustedes arruinen La hueá Pero quiero estar así Como concentrado En eso Gaze or Patofly Tiene un nuevo Una nueva suscripción Muchas gracias Compadre ¿Por qué no te gusta Jugar en PC César? Yo creo que se debe A que paso ya Mucho tiempo en el PC Editando Y escribiendo Cuando hago Estas mismas transiciones O sea Transmisiones Perdón Imagínate ya Después de eso Además así como Ya Y también voy a jugar En el PC Como No Quiero así como Estar echadito Y el Pokémon GO Si lo jugué Si lo jugué Cuando salió En su tiempo Después no lo jugué Nunca más Lo jugué por moda Estaba a la moda Esa hueá del tren Del hype La creaste Tú es de Twitch No es de Twitch Y no sé A qué se refiere Vamos a cachar Que yo soy Torrinle Boomer Super Boomer Así que Eso ¿Qué les iba a decir? Podríamos empezar Nomás Con el Resident Evil Resident Evil Traducido en español Como El huésped maldito ¿Cuál es tonto? Huésped maldito La huésped maldito La huésped La huésped La huésped La huésped La huésped La huésped Oh hi Mark ¿Viste Jojo Rabbit? Sí Todas las películas del Oscar Ya las vi Y todas esas Hablo de ellas Mañana ¿Se hace por qué Queda más rica? No sé No sé Creo que es mucho Y Tío Esa es terrible moda Rica la canción de fondo Dale con el huésped maldito Déjame darle con el huésped maldito Nombre culiao Veamos Juega de algún Souls O algo difícil en stream Sí Me gustaría Lo que pasa es que la otra vez Estuve probando la hueá del Del cómo se llama Del Play 4 Así como en remoto Y no Ahí se ve como la tura No me funciona Así que Tiene que ser Captura Ahora no Cuando la consiga Parasite ¿No la encontraste La gran hueá? Yo sí Yo la encontré Así como La gran hueá Ahí Pero si no Se entiende Y de fondo La portal Resident Evil 7 Puta no sé Compadre Es un Overload Es un overlay Perdón Un overload Culeado Así como Que no sabe Ni la Eso Esa cuestión De los pokémones ¿Cachai? Esa cuestión De los pokémones Que le gustan a él Está ahí Con los ojos cuadrados En los Nintendo ¿Es mi pobre angelito La peor traducción Hecha en Latinoamérica? En Latinoamérica Yo creo que sí Porque los de España Esos culeados Se la ganan Esos hueones Son lejos Los más pésimos Pero mi pobre angelito Anda cerca Oye En la PS4 Se puede stream Directo a Twitch Boomer culeado ¿Y cómo? Según vos ¿Cómo? Está puesto que no se puede Y qué Tendría que comprar Esa Playstation Cámara Vamos a comprar Una cámara De Play Para O sea Por favor Ah ¿De qué estamos hablando? Ya No me acuerdo Dónde tengo que ir No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Alguna vez Están hecho Arcan la tula? Una pregunta Culeado Sin cámara Por güeta Ah ¿Quieren ver Transmisiones Así sin cámara? Yo creo que Sería súper fome Demon Slayer Le usaron Guardianes de la noche Ya ok Recuerdo que vine para acá Y dije Uh Me quedé sin espacio Como los hueás Así que Espérate Ya vamos Yo quiero la cara Del César enojado Juegando a Dark Souls Sí Bueno Taximob Un nuevo suscriptor Muchísimas gracias Compadre Ay por eso Esa hueá Hypetrain Como que va subiendo Cuando llega Más suscriptor Una hueá así Sí Y además que el Play Yo lo tengo en la pieza Un día como que Streamear de la pieza Y cómo hablo Y así Micrófono ¿De dónde saco? ¿Cachai? Viste si Según yo No se puede Si este monitor Culeado Lo podría Conectar al Play Le traerme el Play Pa' acá Y del Play Mismo Apretar Se podría Stepans Un nuevo suscriptor Muchas gracias Puta el Wampa Boomer La cagaste Sí Eso vamos Soy terriblemente Boomer Está en Wittreado La tula Yo creo que a todos En algún momento No han Wittreado La tula Creo Son cosas que pasan Son errores Son bloopers Un blooper en la camita Le recibí un emote De Level 1 Nosotros tenemos El dinero Vamos a ponerle Gracias Gracias Me está diciendo Como que De las gracias Por esa hueá Y no sé Lo que es Lo que acabo De recibir Tenemos una donación Por Paypal Lo tengo que leer Al instante Porque dice Nico Estoy vendiendo Una 970 A gambas ¿Qué es lo que es Una 970 Po weón Este culeado Si vos no entendís Que yo soy Boomer Mira Háblame a mí Como si le hablara A tu abuelita ¿Veis? Así Así de guaso Re culeado ¿Veis? Y a mucha onda Y no No me ofendo Una tarjeta de video Ah Pero yo tengo Buena tarjeta de video ¿Para qué quiero tu wea? ¿Ah? Una tarjeta Yo No sé Que esto Ahora están así Como inventando Wea César Estoy vendiendo Un RXM PH Aguja dinámica Es la peor Oh Si caché Esa wea Aguja dinámica Que era el Wolverine Po weón La wea loca Oye César Ve Wayne Una serie De YouTube Pero tú me decís Que la vea Así como ¿Vela es terrible buena? O ¿Vela es como el pico? ¿Se viste? César Estoy vendiendo Un RXM PH Claro Que letra Y otro Está vendiendo Un TPN3 Claro Y su nombre es Max Camelot Troncoso ¿Sabes jugar el Resident Evil 4? Creo verte jugando Lo va a quemar Es que es muy re aburrido Man Es súper aburrido Es que vamos a jugar Una guatana aburrida Hola Soy la tarjeta de video Que estás vendiendo O Highmark No recuerdo Si saqué Las weas Que están acá No recuerdo nada Eso Vamos Pipo Heisenberg Nuevo suscriptor Gracias compadre ¿Por qué streame Ahora es curiosa Que no puedo verte Vos te sabés Lo que pasa Estos días Tengo que hacerlo Hasta ahora ¿Cachai? Mira La otra semana Puedo hacerlo más de noche Que voy a tener más tiempo Lo que pasa es que no ¿En qué momento Tiráis poderes? De momento Así estos días No podía hacer stream Tirando más a la noche Porque yo sé que más a la noche Hay más oportunidad de verlo Pero ahora mismo Estoy tirado para la tarde ¿Cachai? Pero igual recuerden Que estas weas Después quedan su día En el canal Transmisiones Cueles ¿Cachai? Se salió Se cambió el pañal Así trató a mi abueli Oh, tenía una abuela Compañada Es que esa wea Debe ser atroz Loco Hablando muy en serio Aparte de lo chistoso Así Un abuelo Se hizo caca Pero debe ser horrible Yo no sé Si me gustaría Llegar a tan viejo Así como que no puedan Ir al baño Me dijiste de repente Así como ser tan viejo Y no podía ir a comprar Así como Tengo ganas de comer algo Y no podía ir a comprar Porque te demoráis Un año ¿Cachai? Porque te demoráis Tres meses Venir a comprar Unos viejitos Que viste en la calle Que eran así Como que Un paso culeado Como irritantemente lento Nuevo suscriptor Bien Muchas gracias Bboypeque1 Gracias bebé Viste Voy a Estoy hablando Con cierta gente O sea Estuve viendo Como un video culeado Que te mandan Así como Cuando soy partner De esta wea Y él así como Tienes que ser muy así Así que por eso Ahora Si algo me sale Sobreactuado Es por eso ya A mi la wea Que me caga Es ser viejo Caminar más lento Que la chucha Precisamente La wea horrible ¿Cachai? Ser más viejo Que la mierda Y caminar Terriblemente lento Pero wea Que no podáis ir al baño Esa es la wea Que encuentro más Por pico Que tendría siendo caca Horrible Como piñera Al final La verdad Esa wea A mi que no se me pare Lo que pasa Es que si no se te paga Hay pastillas Para esa wea Ahora Pero Que te hagáis caca Culeado Hay que suicidarse Antes de volverse viejo Eso es Eso es horrible Al final La verdad Esa wea De piñera Que el wea Tenía como una enfermedad Que se hacía caca Culeado O no era Era puro truco Si yo fuera viejito Me gastaría la pensión En putas Y morir dignamente Una wea así Hay como un meme De esa wea Hay un video Que alguna vez vi Que es un viejo Como que está enterrando A la señora Y está así como triste Y después Esa misma cara Como que el plano Está en su cara Y está así triste Y después lo muestran Ese mismo plano Con esa misma cara Pero está como En un nightclub Y está agarrando Una raja Estar siempre dependiendo De alguien Igual pena Exacto No sé a donde Mierda Tengo que ir Ya mira De hecho ya sé Donde podría ir Aunque sé que no es el camino Pero Sé a donde ir Oye César Con lo de la serie Puta no caché Creo que tengo Guardado ese meme Del viejo De hecho Sería una noticia De unos viejitos Que murieron En una orgía ¿En serio? El cacas César Hay visto Salvando al soldado Ryan La recomiendo Obvio que la he visto Esa película La culidad La cagamos Súper Súper buena Marda A todos nos llega Tarda o temprano Sí, sí Son los más Terrible Chao Césarito Nunca me saludaste Pero es que ¿Cómo te iba a saludar Si dijiste que Si te saludaba Te iba a cortar Un coco en vivo Una hueá así? ¿Cómo me va a querer eso? Después la noticia Muero Un culiado Desangrado Me entra El stream No Compadre ¿Cómo se lo ocurre? Eso Mira Qué bonito Debía haber esperado Que se me quedaran Menos ganas O sea Que me quedaran Menos balas O el culiado Huevo No César Entonces ¿No te tomas Febrero de vacaciones? Si estoy de vacaciones Pero de los podcast Esas hueás Son las que más Me drenaban Y no voy a hacer podcast Por todo febrero Quizás Ni por todo marzo Ni por todo abril Streamers causan violencia Claro Hola César ¿Cómo estáis? ¿Has jugado el Super Mario Maker alguna vez? Tengo el 2 En la raja De hecho yo quería Transmitir el 2 Por acá Por Twitch Y ¿Cómo se llama? No tengo captura ahora Porque Para meter la Switch acá César Ayer vi 1917 En IMAX Película culiada buena Es que así tenéis que verla En IMAX La voy a la zorra ¿Cómo puedo donar por Flow? Tenéis que pinchar nomás ahí Por Flow Y es como Pagar por recompra Como cualquier huella que pague Y en internet Perdón Todos dicen César ¿Qué opinas de esto? Pero nadie dice César ¿Estás bien? Estoy, ¿sabéis qué? Estoy como puro dando vueltas Culiada buena No sé por dónde chucho tengo que ir Estoy así como paseando Slow run Slow run El César está todo play ahí Con esa silla Sí, Juan es súper cómoda Esta hueá La cagó Un stream de Just Dance Con Césarito Juan A mí me gusta el Just Dance De hecho Así Es bacán la hueá Podrá ganar Parasite El Oscar Ni cagando Él le raja la hueá Pero no va a ganar Yo sabéis que creo Puta Estoy como adelantando El video de mañana Pero no importa Porque ustedes están acá Pobre Yo creo Que va a ganar Once upon a time In Hollywood Va a ganar el Oscar Porque Piensa que esa hueá Es una chupada de pico A Hollywood No más Pobre Esa peli Entera Ah, verdad que bien caído Estos pobres Por acá Me pegó a suma escaso Longimento Ya, el culiao duro No Juan Me muero Te imaginas El culiao Salió una entrevista A una culiada Que votó en Oscar Y decía Que ninguno ¿Qué? No caché No alcanzarlo Lo siento Hace de la pata ESP digital Para que se rajen Con una gasp Sí, cierto Podrían rajarse Nadie se raja Con el cesarito Eso, vamos Después para pedirle Favor al cesarito Ahí sigo Pero Nadie se raja Con el cesarito No sé para dónde Me irán de ocupar Esa puerta Curiada de rombo O sea Esa Esa Huea De diamante Yo vendo Una capturadora Pero que no quiero Comprarla Pues bebé Chica Juan Hay gente Que le regalan Así hueás Ultra caras Y lo único Y lo único que estoy pidiendo Una simple capturadora Hola Soy el ESP digital Juan Y no me traje La No, sí Juan Este, el peor juego El peor run Ando sin Hueas para curarme Ando sin balas Tengo hasta con llaves No, soy un asco Mira Se cuneaba Me agarró Así De puro perkin De puro perkinazo Que fui Ya Tengo que ir a buscarla Juan Lo que pasa Es que No tengo ¿Cómo se llama? No he tenido tiempo Pa' ir Juan De puro Mate Huea Eso Encontramos Balita Oh hi Mark Mende las cachantún Que te regalaron Y te voy a ir a capturar Hola Soy la capturadora Alguien me pidió ¿Has jugado Dark Souls 2? Sí ¿Por qué siempre preguntan lo mismo? Son como No, en realidad Son gente diferente El Dark Souls 2 Fue el primero que jugué yo De la vida Mejor boss Del Resident 7 Creo que es la vieja La Margaret Creo que se llama ¿O no? El 2 El menos bueno Pero sigue siendo Un buen juego Precisamente Precisamente Eso es obvio César pone Tusa Ay Qué canción Más desagradable De mierda La odio Con todo mi ser Si tú alguna vez Has tenido que interpretar Alguien A ver Esa pregunta Se veía buena Dice Alguna vez Has tenido que interpretar Alguien Y te haya dado risa Lo que tuviste que decir Calete veces Po Calete veces Me pasó ¿Cachai? O weas con las que estoy así Muy derechamente En desacuerdo Mira Es la señorita Ada Wong 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 Harta mala puntería Tu Se perdona Cuando vi el uniforme Pensé que era Un zombie Ada Wong Que sale rica En el remake Qué mía de tu pega César Sé como una pega La que puedes aprender Acerca De cualquier tipo de tema Precisamente Eso es lo que más me gusta Ayer terminé Better Call Saul Y quedé para la cagada Con la escena De No lo voy a decir Es buenísima Better Call Saul La empecé a ver de nuevo César Hay trabajado Guardia De hecho Si El César Me dio enero libre Pero eso no está Mentira No me paga Pero antes de ayudarle A empujar Quiero ver si es que Aquí había una wea Si la hay Viste Igual tengo buena memoria Para ser tan re viejo De que wea No hay trabajado En todo caso Eso vamos El punto rar Nuevo suscriptor Por cuatro meses Muchas gracias Bebé Ya pues weona Estoy ayudando A empujar Ya Ahí tiene que ser De ahí Pégale para que se avispe ¿Cierto? Sus buenos guates Lo que más me gusta De Better Call Saul Son los flash forward De inicio temporal Si, interesante esa wea ¿Cuál ha sido la wea Que más he durado En todas las weas Que cuentas Trabajaste como dos semanas No He durado harto En hartas weas En el aeropuerto Trabajé como cuatro años De barra Trabajé como Tres años más En el correo Trabajé como un puro año De guardia Trabajé también Como un puro año La contra también Esa wea fue más cortita Puta la wea Anda suelto aún O todavía no Eso vamos Un nuevo suscriptor Muchas gracias Esa está buena Como decimos Chau Justo, mira Justo Your dog meat, pal Serás primera línea Cuando llegue marzo Me ha miedito Vamos a ser primera línea Y aquí no había un saco wea O estoy alucinando O es en el de 64 El pulgas Quedé sin munición Si, precisamente Estoy en pelota O sea, te demoran mucho Y tantos videos Así que va a ser la vaga Que más me demoro Es lo que más toma tiempo ¿Quedará la cagada otra vez en marzo? Yo creo que sí, Juan Hablando muy en serio Yo creo que sí Puta, no sé si debería avanzar Ya que no tengo balas Cesar de RX Y sus slow rounds Al final me disfracé De mi porora Con mi porora De Wayne's World Sí, bueno Buena, qué bacán Ese es buen disfrag Eso, vamos Un nuevo suscriptor Oye, weón Concha de mi madre Están terriblemente rajados, cabrón Muchísimas gracias China se robó las exportaciones a Chile Juntenamos concha de tu madre Juan Yo me compré una weá Por AliExpress Una polera Y la pedí así Porque dice Son tallas chicas Así que pígela Y me dio una weá Que es XXL Pero es como M ¿Qué onda chinos culiados, chicos? ¿Y cómo supo? Cacha, mira Esta cantidad Orígida de agua que tengo Ustedes asumo Que están tomando Harta agüita, ¿o no? ¿Se han hidratado De manera Como se debería? ¿Cuál es Kiko con el agua? Sí Oh, hi, Mark ¿Te da platita Twitch, Cesarito? Se supone Una vez me pagó Así como 100 dólares Pero no sé Como cuándo lo hacen Y cómo ver cuánto tengo Nada de eso Pero sé que por suscriptores Amaña El grito culiados Talata que Vince Gilligan Es buen escritor Cosa que va a justificar Que no aparezcan Algunos personajes En Breaking Bad O sea, matar a alguno u otro Pero puta, no sé La Kim Wexler Morirá Yo no creo que muera ¿Cachai? Es necesario Puedes ganar 1000 USD Bueno Si seguís contento Con Twitch Bueno Sí, porque tengo que Sí, yo no me dedico Solo a Twitch Por eso es la wea ¿Cuántas veces Me pasaste el juego? No sé, wea Pero hartas Puedo ganar 10.000 USD Con la roca Me cancelaron A última hora Y ahora estoy viendo Esta caca de oro It won't be easy Pone comerciales Pero según yo Esta wea ¿Tiene comerciales? Bueno, según yo Ayer vi The Lighthouse Con mi mini Que vamos por el pico Es por el pico The Lighthouse Acá en Chile No puedes ser streamer A no ser Que seas boomer ¿Qué es mejor? ¿Twitch, YouTube O los podcasts? Tú decís como Por rentabilidad Porque si es así Yo En el 7 salvé a la Zoe Y después la otra Salvé a la mía Creo que por rentabilidad YouTube Y lo que más disfruto Hacer es YouTube igual Es que Twitch Es más relajado Puedes poner comerciales Manualmente también Ya, bacán Por lo que ha chocado Cuando tenés más de 200 views Fijos en Twitch Y has te ayudado Para el éxito Consíguete el Partner One Sí, pues que para Yo tengo afiliado Para ser Partner Te pide así Unas weas Que igual son peluas De lograr Así como 25 horas de stream En una semana Una wea así ¿Cachai? Dejé abierto Pero me voy a devolver Porque no tengo balas Entonces César no mataste a los perros Después te van a aparecer Los perros No se los maté a los jugadores Dilantero live Dice Cacha Soy sub Buena compadre Gracias Gracias por su suscripción Oye Véndeme la captura ahora Pues maricón ¿Hasta cuándo? Le estoy diciendo Me iba a prestar El Dragon Ball También Aún lo espero Le digo Ven Te invito a un Ramen Quintaro Y no quiere No quiere ser mi amigo Creo que aquí ya me metí ¿Cierto? Para de pechar Pechando juguetes Y ahora captura ahora No, pero no Le dije que me las regalaron Le dije que me las vendía Al final ¿Viste la película de Adam Sandler? No la he vuelto a ver Bueno Es que Como estoy trabajando En el video de Bacan Me he puesto más a ver esa hueá Entonces Uncut Gems No la volví a ver No le volví a dar una oportunidad Mira como lo esquivé a ese Quedó para cagar Ese no Ese me la hizo Mira yo sabía que aquí hay unas balas De nuevo De nuevo De nuevo Estoy seguro que por acá Hay que pillar unas balitas Nosotros tenemos el dinero Nosotros tenemos el dinero Tenemos una donación Y la vamos a leer Al instante Así paa Nico21 se ha donado un dólar Dice Yo vinculé mi match Con Paypal Y aquí puedo Así puedo donar Por aquí Para los que quieran usar match Gracias compadre ¿Viste? Este hueón está Pero Muy preocupado Me encanta Muchas gracias por ese aporte César que chucha es Highmark ¿En serio? ¿Y por qué está ahí acá? ¿Por qué está ahí en este canal? Si no sabía a qué se refiere eso De los Highmark Puta Culeado pesado Podría buscar balas Ya justo lo encontré Pero nos vamos La controversia De una mina que se llamaba Bad Bunny Que no le daban plata ¿Cómo es la hueá? Bad Bunny Así como el cantante Culeado Tuja ese ¿Supiste que en la nueva temporada De Pearls con Sol Va a salir Hank Gómez Y Marie De Breaking Bad ¿En serio? Nah Puta Es que entonces Debería terminar ahí Es que sabéis lo que pasa Yo siento No es que me disgusten Esos personajes Para nada Y me gusta harto Breaking Bad también Pero Ya aquí no hay ni una hueá Viene a puro morir Pau Traerle pau Pero sabéis que no quiero Como que empieza a toparse Con Breaking Bad Bueno Siento que eso debería ser Ya al final Y yo tengo entendido Que esta quinta temporada Después va a salir una seis Es que en las seis Salgan los hueones Y ya bacán Pero Antes no Pa' qué Si hueón Los personajes de acá Son bacanes No necesitan eso A hueón De Breaking Bad Buenas Cesar Me uní al canal Pa' dar apoyo ¿Se pueden escribir Garabato? Puta Supongo que sí ¿Sí? Una mina que le gaba Por su audiencia Era tan pobre Que no donaban plata Les decía ¿Qué hacen con sus vidas? Y esa hueá es la mala ¿En serio? La hueona como el pico No sale Hank Solo sale su carnet de policía Ah ya bien Si Necesario que salga Hank Si la culia Se quejó De que pasó Dos horas Streameando gratis Ah pero es que Que es súper Que es súper Aguedonado Pues hueón Porque entonces Pa' qué lo hace Pues hueón Pues a mí Yo como digo Este tipo Como que me relaja Y aprovecho De hablar de usted Ahora se donan plata Igual bacán Pues no les voy a decir No cabro No quiero que donen Está bien Pero así como Decir Oye ya Por concha de tu madre ¿Dónde está mi dinero? Eso va muy cuadro Oye ya Por culiado Que hueón No me preguntís vos Si no hay donado La hueá cuadro Es de mala educación No donan Es muy de millenial Claro Hueón y ustedes Vieron Y la mina llorando Diciendo que streamear Es difícil Y hueón Saben lo que sigo En podcast Críesculares Es Twitch Pero no sé Qué chucha Es Highmark Puta Lo que pasa Es que justo ese video Hueón La otra vez Cuando estábamos En el live de YouTube Ustedes me dijeron Oye que onda el video De The Room Que no está Y yo dije No si está Y lo vi Y la hueá está como Con mayores de 18 Entonces dije Ah que fue Me lo voy a pelar Y cuando lo apelé Dijeron Ah tiene desnudos Te lo borramos ¿Cachai? Así que bótala Por reclamarme Lo que hagan Pero si sinceramente No sabes A qué me refiero Con eso de Highmark Tienes que ver Una película Que se llama The Room Considerada la mejor Peor película De la historia Nada mentira En serio Culejado En serio ¿Cachai? Como que estaba Me lo tienen que haber Dejado mayor 18 Y no me di cuenta Porque igual Habían momentos En que a cada rato Me llegaba una hueá Así como Hola Hemos desmonetizado Este video Hola Acabamos de desmonetizar Esta hueá también Entonces ya como que Llegó un punto En que ya estaba acostumbrado Entonces no pescaba Y ahora No me había dado cuenta Que esa hueá Había quedado como Para mayores de 18 Y dije ya No que baja Pues apelémoslo Y lo apelé Entonces como que dijeron A ver vamos a revisar Por qué te lo puse Para mayor 18 Ah No nos dimos cuenta Que en realidad Tenía desnudo Así que Pah ¿Cachai? Culejado que reclama Por un 4 al profil Y le ponen un 3 por 1 Precisamente Precisamente Eso me pasó No podría haberlo escrito De mejor manera ¿Cachai? Ah ¿Queréis reclamar Saco hueá? Toma Cagó tu hueá Se viene a abrir el live De las todas dos Si o si se salió Pero es que De las todas dos Sale en mayo Así que No puedo hacer eso De pasadita Te borramos el canal Claro una hueá Así hueá ¿Qué pasó con el botón De YouTube De 100.000 subs? Lo que pasa Es que Yo averigüe Cómo se hace Y se supone Que te tiene que salir En el dashboard De una hueá Así como Buena compadre Tenís 100.000 Aquí tenís la hueá Aquí tenís la hueá Un código Para redimirlo Y no me había llegado En caliente rato Y me llegó como Ayer recién Así que ayer recién Puse como los datos Y todo Entonces Se supone que Como en un mes más Llega Ahora una meta De donación Para la cartuladora guacho Eh Puta es que Como te digo Si no es tanto El tema de no tener el dinero El tema es que No quiero gastarlo en eso ¿Cachai? Suponte el Dylan Culeado Si me vende la de él Ya no va a ser Así como lo mismo Que una hueá Nueva ¿Cachai? Y Me da cuco Comprar una hueá Usada Porque de repente Está mala Y si está mala Yo no voy a cachar Porque soy súper boomer Entonces este culeado Confío en él Que no me va a cagar Espero No se pegue un Venos Cagándose a la gente Los Paul En Youtube Son cáncer Puro loco ¿Es el Jake Paul Es oscureado? Si son de perros Olvidó Mira Lo dejé loco También lo dejé loco No se me da cuenta El día Se la dejó La capturaron No, no, no Si se la compro Si no No estoy esperando No la pedí regalo Así de acuático A una persona ¿Cachai? Pero el tema Es que Con los números Y con lo moda Aquí estoy Que me andan haciendo Memes de Shrek Ya Dame una marquita Que se raje Me llamo Belfort El del nombre Culeado Raro Te pregunté igual Ay, concha de tu madre Te pregunté igual Si te interesaba Una Playstation El punto es ¿Cómo me pongo Un contacto contigo? ¿Algún correo? Si, pues tengo el correo El mismo que sale en Instagram Es Contacto Arroba CriticasCLS Punto com Hace una meta De 3 millones Para mejorar El canal Claro Vamos a bajar Hola cerdo Jugarás Conker Lo habíamos hablado Y me tinca Porque yo nunca he jugado En mi vida El Conker's Bad First Day O sea Lo he jugado Así como Un poco Sale araña culia Puta Me envenenó La mierda Y guardé La hueá azul No Si yo soy como Estoy Pero On fire Hoy día Cabro ¿A qué hora Se pone bueno? Oye El video con Stan Llegará a 200.000 Ya Ya Porque Piensa que eso No depende de mi Porque Si fuera por mi Ya estaría hecho Ese video Mira Justo Una hueita azul Y que poco Realista Una araña gigante No como el cocodrilo ¿Cierto? ¿Coneo? El otro día Leí que este Resident Evil 2 La Ada Cuenta y miente Que busca su nuevo Mientras que en remake Dice que es del FBI ¿Se va a cambiar en algo futuro? ¿Sabéis que la verdad? No sé No sé ¿Qué onda el canon ahora? ¿Se supone que Ahora el Resident Evil 2 remake Es el canon Y este ya no? Sinceramente No lo sé Yo sé Rájate con un concurso Juan Quiero ¿Sabéis que hace rato Que no me tiró un concurso Juan Nada super al light De 3 horas con 2 horas De perdidos constantes Ese fue el mejor ¿Cierto? El de Silent Hill 2 Terrible mano ¿Qué guay le estaba diciendo? Se me fue Si quiero hacer un concurso Voy a hacer uno pronto De verdad que sí Eso se me enseña a me a donar Pero si abajito Están los enlaces Pues bebé Aquí dice Boomer Gameplay Resident Evil 2 Y después abajito dice Con Paypal Este enlace Con Cuenta Ruth Este enlace ¿Viste esa basura De mujeres arriba? Juan Yo planeaba ir hoy a verla Así en la mañana Quiero ver ese Quiero ver la casa Para hacerles capítulos Pero es que el tema Es que necesito Como la película Para hacerle un video bueno ¿Cachai? Esa hueá de mujeres arriba Debe ser para corneta ¿Cachai? Para acá Koi Arts Dice Juan Primera vez que te veo en Twitch Juan Te adoro Juan así mal Muchas gracias caballero O señorita En la Microsoft Store Están dando la Xbox Game Pass Para PC Aquí ni él No caché ¿Será peor que cosas de hombres? De más ¿Por qué estas cosas de mujeres? Ah ¿Cachaste? ¿Por qué el patriarcado? Bueno hay una entrevista De la Natalia Valdebenito En culto Sobre la película Uh Conchetumadre La más Como ¿Cachai? Como Está hablando como si la película fuera No sé Como en Erin Brokovich ¿Cachai? Una hueá Así No es que en estos tiempos A la gente le interesan los hombres Y esta hueá es necesaria ¿Cachai? Como Come on man Es una hueá Una comedia Cuidada rancia Nomás ¿Cuál fue el sketch Con el este En que más se cagó Una risa en el canal? Puta Con todo Nos reímos Ahí se encuentran Esta pendeja Pero con el que Más 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 Nos cagamos Muchísimo De la risa Fue con la hueá De Fantasma QLS Juan Yo de hecho Lamento No me acuerdo Quien nos grabó Esa hueá Pero Fuean así Como que se perdieron Cuando nos reíamos Cortaban Y yo decía No cortí Juan Déjalo Que después serviría Para blooper Es que esa hueá Nos cagábamos Brígido de la risa Entonces el video De RUM Cagó Precisamente El video De RUM Me da la impresión De que está resubido Por ahí No te lo podría Garantizar Pero Tengo la fuerte Impresión De que está resubido Por ahí Que alguien Lo resubió Y tú no tienes Un respaldo Si yo tengo Un respaldo Pero No sé dónde Por fin Me da un live Tuyo Juan Te adoro Muchas gracias ¿Cómo está tío César? ¿Estoy bien? Saldrá su crítica De The Lighthouse Juan La película buena Mira Mira Me mandaron No sé ¿Qué fue eso? ¿Qué sonó? Yo me caí la risa Cuando se cortaron el pelo A los reggaetoneros Yo lo vi en Facebook Yo lo vi en Facebook El dedo De un bebé Ah Sí De hecho Creo que lo subí A Facebook Por lo mismo Fue un cheer Hoy tengo que leer El cheer Entonces Como tan Como el odio Ah no Fue un host Alvitz Me tiene de host Están hosteando Para que lo vea A otra gente También ¿Sabes qué opinas De la película La Haye? El odio Una película francesa Del 95 Que es una joya Puta No la he visto ¿Para qué te vas a mentir? Me hostearon La Alderina anda contando En su película De nueva la sociedad Bueno Una wea Sí Muy Onírico Podría hacer un live Jugando con suscriptores Sí Siempre Sí He querido hacer Esa wea Siempre Cuando suben Los videos De YouTube Hacen live Está recién bañado Perrino Si es que Sabéis que Y por qué Lo notáis Se alcanza A cachar Sí Yo Hay que verse Presentable No que además Que yo Me baño harto Todos los días Por lo menos Unas tres veces ¿Cacháis? Pero en una nomás Me jabono En la de la mañana Así la primera Harto jaboncito En todos lados Pero después El resto Es como agüita Nomás Para el calor Me vengo Una huelada Jugamos Unos killers Por Hamachi Con el ZSNES Ya Ahí Culeados Esas weas son Ligas mayores ¿Cachai? Esas weas No entiendo ¿Qué mierda es eso? O sea Se saldría Es una porno Yo así como Actuar en una porno Puta Eh no Quizás si fuera soltero Y desconocido Lo haría Pero Como no soy soltero Y tampoco soy desconocido O sea bueno Soy trailer famoso Eh no No lo haría ZSNES Un emulador De Super Nintendo No eso si lo sé Ese lo conozco Y el SNES 9X Esas weas las cacho Pero la otra Cagá jamás Chequé entonces Como que pudí jugar Online Weas de dos players Con un emulador Me está agarrando Por huevo César ¿Fuiste alguna vez? ¿O vas a algún gimnasio? O estuve un tiempo Yendo a un gimnasio Pero después caché Que aparte de ir Tenías que hacer ejercicio Igual Entonces dije Ah no De perro Césarito Le mandé dos mensajes Uno en Instagram Me entró el correíto Y me dejó en visto ¿Pero y qué decía el correíto? Porque Si en Instagram Te dejé en visto Puede ser Porque ahí llegan Así caletas de comentarios Y weas Agarra Pero respecto a Para acá no Por cierto Porque para allá Es por donde tiraba La huella la pendeja Qué bueno que ese guón Está ahí Atrapado con ese otro zombie Así que no me va a poder Hacer nadista Césarito Se viene el live El domingo Para los Oscars Sí Se viene Pero Ustedes saben Donde estaban ¿Cómo se llama? ¿Donde los puedo ver? La voz Me encariñé con el hijo De mi ex ¿Algún consejo? ¿Pero qué? ¿Cómo que tiene? Roja directa TNT Ya yo no tengo cable ¿Cachai? En TNT Televisión Los dranos Ah Entonces podríamos verlo Como por el canal 11 ¿Cierto? Aquí hay una hueá Como para ver Televisión abierta Bueno Necesario Llegué Así es Llegaste Si Por español Porque no tengo que traducir Ah Entonces Pues lo vemos Desde ahí Lo estaba invitando A mi podcast Ah Si lo leí Pero es que igual Le digo así Estoy chato Los podcasts Quiero descansar un rato Y me escriben Bueno Te quiero invitar A mi podcast No por favor Decir los canales Por el número Es bien de Boomer Si Es que yo lo soy Ya Si Creí que eso Ya lo habíamos Dejado Claro Cesarito Cesarito Agarrémonos Aguate En el Smash De Switch Normalidad Pero como te digo Necesito Capture Card Para eso Me cae Millenial No vos Si se Por rango Etario Técnicamente Yo soy Millenial Pero Estalla Saba del Boomer Ja 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 El mismísimo Boomer Si Si yo soy Pal pico De Boomer Perdón Culiado Boomer Que niega Su condición De Boomer Ok Boomer Cesarito Ponele Como Tuve Un perro Muy Aguedonado No necesariamente Tu código Enrapia Aún sirve No Ya no Tengo que Ver si es que Me lo vuelven a dar Puta La cagado Mara Ya Juliá Que me la hizo Ah pero mejor Amarillo No en envenenado Hacerlo Del Oscar Por Twitch Por favor No Lo voy a hacer En En Youtube Donde encuentro Tu mail Esta en el Instagram Y esta en la Descripción De todos Los videos Dice Contacto Arroba Critica S. Es que Los generación Z Son realmente Reguladas Pienso yo Si Esos pendejos Curiados Son palpicos Papers Please Lo quiero jugar Nunca lo he jugado Y lo tengo Gracias que te veo Caleta Ahora digo Basta Agarras Te entiendo Ojalá No Lo que pasa Es que Puta Cuando lo hagamos Allá Yo voy a poner Así como Oye Lo estoy Viendo En este Lado Y les voy a dejar Enlace Pero yo Nomás Voy a estar En pantalla Con audio De repente Voy a ir tirándome Como a la transmisión Del Oscar Mismo Pero no lo voy a poner En pantalla Porque Claro El copyright Me va a hacer Pero tú Puta Perrito Ley cholito No te late un twitch Con half life Man si estoy Ese juego Ese es otra Vaga Que nunca he jugado En mi vida También podríamos Hacerlo Viejito Ese es tu ídolo El que ataca A los perros Indefensos Pero tú La vieja Me dice Puta La caché Bueno Oh capito Cuando en la huayita De los Oscar Es el domingo 9 de febrero Este domingo Que viene ahora Muere Aunque Aunque ya Estáis muertos Por julio Petardas Puta la hueá Como tú El como tú Ah Ya Pero puta Los culiados Pesados Juan Es harto pelu Hasta que Aga de Leon B Perdóname Que te diga Cache ese culiado Me habría hecho Súper dura Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Culemonos nomás La vi Súper brígida Bueno La vi Terrible Brígida Tres Likers Pues Juan Igual Le invito A escucharnos Para que se ría Con nosotros Puedo dar el nombre Del podcast Por acá Obvio Si usted quiere Si Juan Como digo No es así De pesado Como es No pienso ir a tu Si yo he ido A otros podcasts Pero es que Ahora mismo No quiero saber Nada de podcasts Por favor Solo por ahora Dame un mes Compadre Un mes Después en marzo Me decís Llamar y con culiado Ven a mi weá Me van a matar Te salen con el comercial Del feto Vos y boomer Por culiado Ese comercial Del feto Es súper antiguo Me van a meter Me van a meter Cese debería Invitar a la Icata A hacer su podcast De nuevo con los podcasts ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ya? Stop Stop Tienes CDs de jazz Ese era bueno Buenas tardes Tienes CDs de jazz Esto es una tienda De mascotas Señor Rex Y era una weá De visa Boom Tienes CDs de jazz El comercial De Televisa O sea weá Así que boomer ¿Cuál De Televisa? ¿El de Mackenzie? Eso sí Vamos a basurbo Fue culpa de Mackenzie Se perdió demasiadas oportunidades Cállate tonto Oh De tal diabla Mackenzie Lloráis como Probable cuando leí algo Sobre podcast No Vos compadres Están hablando conmigo Y me están preguntando Mi opinión Pues ah bueno Es llorar Llorar Yo haría un podcast Así un Perdón Un post Que diría Violencia Todos los días Debo escuchar comentarios De personas Que me pregunten Por los podcasts Naturalicemos En no andar insistiendo A la gente Por favor Es Ahí Esa weá Es Llorar Yo aquí estoy solamente Usted me dice algo Y le estoy diciendo Lo que opino al respecto Watchman's diary Esto también lo leímos En el A Así que no hay mano Julián que los imita Perfectamente Si Y después a ver Si te propias comentar En el video Te va a imaginar Y claro Y va Full circle Don Graff Esa base Que es de uno Si Que chus Que han estornudado En el pico Que chus Hagan preguntas Interesantes Por lo menos No escriban Guay La lógica y sin sentido Si Buscaban Hablemos weá Interesting shit Conoce el canal ZSSI También es chileno De Concepción Con más de un millón De subs Y sube puros videos De Mario Maker 2 En serio La weá apulenta No, no lo cacho Mario Maker 2 Es que hay una weá Esa ¿Cómo se llama? Una vez alguien me dijo Esas weás Que son como Niveles absurdamente Difíciles de Mario No romanticemos No romanticemos el Presionar A ser Claro Ahí Esa Voy a llorar Por aquí Vos me estáis Preguntando Me pregunta algo Le respondo Se la echa Esa Voy a decir Que es de problema Niveles chilos En la mañana Vi toda la charla De Fue culpa de McKenzie De puro aburrido Buena la weá de mi rey Buena compadre Que bacán Que te haya gustado Hola, hola, hola Los podcasts Tienen teta Claro Los podcasts Tienen teta Oh hi Mark Podrías probar El Dino Crisis Cesarín Sigue bacán El Dino Crisis Espérate ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Ya, ok Ahora va El comercial de un vino Que los hueones Estaban disfrazados de uvas En una parra Oh no Esa hueá No la cacho Ese no lo recuerdo Una hueá de vino Que me acuerdo Era de un culé Que era como enólogo Esta es que olía Una hueá Y decía Maderoso Tiene cuerpo Y después había otro Que decía Melipilla La despedida De mi hermano Manuel Y se ponía a llorar Porque olía Y era como un 120 Un termidor Un miro Y se ponía a llorar Porque se acordaba De su hermano De la despedida De su hermano Emanuel Oh esa hueá entera Esa hueá es súper vieja Sí Esa hueá es Qué vieja La despedida de mi hermano Emanuel Poco la va Porque justo Melipilla Sí Yo me acuerdo Que lo olía Y decía Melipilla La despedida De mi hermano Emanuel Y lloraba El comercial de la mesita De club ¿Cuál era ese? O sea Habían hartos De la mesita De club Bueno yo estoy como Proveando acá Se ponen a hablar De estas cosas Y se me olvida Aló Faúndes Oh man chetumar Esa hueá que era antigua Aló Faúndes Sí Era dentel Era así como Cuando recién Habían celulares Poco man Oh esa hueá así que es para cagar a añeja No sé dónde tengo que ir De hecho ya sé Y tu hermana El comercial de la chela Sí Esa hueá era como De escudo Y el comercial dentel De los brother blues ¿Cuál era ese? No Hasta mañana Pues Si Dios quiere Mi amigo Sí Esa hueá Me aguardó esa hueá Mi mamá me quiere Todo esto Y la luna Y el sol Sí también Me aguardó esa hueá Ese comercial con chetumar El perro culiao azul Que estaba palo Y usaba dolorous ¿Verdad? Porque era como Un juguete de estos Que los doblaba Acabo de crearme esta cuenta Para comentarte Que 1917 Tiene un artículo Para que recrimiera Que no hayan mujeres Ni negro Los culiao Fome Huevo No ¿Por qué no les pegamos A esos tipos? Todos los culiao hablando Comercial dentivo Y acá un pendejo Y dice que no cacha Nada Ya pero bacán Porque vais a aprender Sobre cultura chilena A través de sus comerciales Yo sabí que el que siempre Me pide la flaca Porque yo nunca lo vi Porque en esos años Yo no vivía A concha de tu madre Yo pensé que aquí No iba a pasar Esa hueá Bueno efectivamente Puta Me faltó esa hora de actuar Pumoder Hace un grito Culeado De verdad me asustó Porque Como el liquor Estaba allá adelante Y salió en el A Dije Ah no va a salir aquí En el B Las bolas Le saco la sal Le saco Oh hueón Te imaginas ese comercial Ahora culiao Que haría la caga Puta que se pondrían A llorar Concha de tu madre Ah si tengo encendedor Puedo ir al tiro Entonces la otra vez Este recién Cuando lo pasaste El primero fue sin guía O sea si te quedaste Atorado en un puzzle O algo así No hueón Lo que pasa es que A mi nunca me ha gustado Usar guía Jamás Para ningún juego Como que pretendo decir Puta No lo pude terminar Prefiero decir eso A pasarlo con guía hueón Hablando súper en serio Y le pongo los fideos El comercial del hijo Culeada para el pico Que tomaba tap sin noche Ese no me acuerdo Y los comerciales De cigarrillos Verdad Porque antes Ahora esa hueá es ilegal Ahora es ilegal Hacer publicidad De cigarrillos La hueá loca Yo sé lo que refriar Ah ese Si vos Si es bacán Reina Rey J Si vos Yo he visto cosas Que solo Dios Sabe que existen Si que era como Un pescador Culeado El que haya tenido frío Que hable conmigo Primero Verdad La hueá chistosa 12 J Quina Tapsín 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 Hay que mejorar Si también me acuerdo Oye Y te acordáis de uno Que eran de la sal Disfruta De la sal de fruta Disfruta Ah la tula La tula culiada Yo también pensé Que esa hueá Pasaba afuera Yo pensaba que era como Por ese caminito Ahí que ahí aparecía el rechuchetumare ese Me asusté Y yo sé lo que es mojarse Hasta los huesos Ya pues la hueá la disfruta Te acordáis que hay una hueá que era como un entrevistador Y salía una mina Que era así como la Javiera Cebedo Creo que no era ella Pero era como similar a ella Con un culiado Que siempre en los comerciales Hacía de feo Que iría cerca de mi casa Allá en la río ¿Cachai? Ah es que salía dos veces ya Ese igual Lo estaba preparado para ese Ese no me asustó Y ¿Cómo se llama? Salía con un hueá que siempre hacía de feo Entonces le decía Ni ustedes ¿Cómo lo pasaban esta noche? No bien Comimos Calete hueá Y ahora nos vamos para la casa Una fiesta Y seguir tomando Y el hueá decía Ah Tapsín O sea Sal de fruta Disfruta Para comerse cualquier cosa ¿Cachai? Porque era un feo culiado ¿Cachai? Era ahí el Pablo Zúñiga El Pablo Zúñiga era el entrevistador Ah y era la Javiera Cebedo Ya papagán Sí pues salían con ese moreno culiado ¿Cachai? Que era un hueá como súper feo Oye la hueá chistosa Los comerciales noventeros Les importaba un pico todo En la raja Sí pues El comercial de marinera De un culiado Que le enchulaban al celular Y gritaba filete Sí pues El Max Yo soy Max Sí Era como esquizo Ese pendejo culiado Sí me acuerdo Está filete Sí pues Sí me acuerdo Todo la hueá bueno Ah Qué chistoso ¿Ya pa' dónde voy ahora? Por más y más que me lavo No puedo quedar como noble Blanco Oh Verdad ¿Te acordáis esa hueá? Por más y más Sí pues Y era como un negro Como que se reía el culiado Y se metía Ya A ver ¿Por qué aparece el líquido acá arriba? Un juego culiado pesado Yo sé que lo tengo que venir para acá Pero tengo que venir para acá Como por una hueá de Miedo Los comerciales de los juguetes Los GESMAR para jugar Obvio Sí era un bacán esa hueá GESMAR para jugar Los de noble ahora ya no se permitirían No ¿A qué haría la zorra? Imagínate a ser un negro que dice que no le gusta ser negro Y que se meten a lavar No A favor ¿Ya ché? Oh la hueá ridícula ¿Seguimos? No ¿Qué haría la grande con eso? Oh Tiene que aceptar noble Sasa nunca te besaste con una meñeca GESMARINA No ¿Cuál eran de GESMAR? Estaba el chiquitín CACU Estaba El nenuco No Pipo gestitos Había uno que se llamaba Pipo gestitos César Ojo con la palabra Ah sí Pusicacho Lo que pasa es que aquí una vez los dígitos Me dijeron Guau No digáis esa hueá de caculeo Y yo Upsi Velo Oscar en TNTGO con una cuenta de cable Ya no tengo Si usted me la quiere restar para ese día Se lo agradecería bastante Pipi pipi pirulín ¿Verdad? ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Qué es lo que se llamaba? Y había uno Cuidadín No sé qué chucha Que eran unos pendejos como enfermeros Y decía Oigámosle el corazón Le hace pom 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 Porque eran españoles Esos comerciales Los de GESMAR para jugar Siempre que hace pis Pirulín es un desastre Seba Ojimar Estaba la fricola con un negro Que vestía Piel de leopardo Tenía un hueso en la cabeza Julián me estáis hablando en serio Bueno la otra vez Espérate Pausemos La otra vez Yo estaba buscando a esa hueá Según yo se llamaba como Anaquina Y yo buscaba como bebida De una negra que tenía un hueso en la cabeza Y Y no me salía Eh No Aquí está fricola Pero ya no tiene ese diseño Sale como Una palmera Oh Juan La otra vez no me acuerdo ¿Dónde lo estábamos hablando? Y yo decía Juan ¿Cómo nadie se va a acordar de esa bebida? Sí po Era una bebida Yo juraba que se llamaba como Anaquina Claro Era una bebida Y salía una negra con un hueso Es la que Se la voy a racir Era la zorra Había un juguete De una guapa culera Y cuando comía se cagaba Sí Sí me acuerdo de eso Sí Eran muy raras Esas muñecas de Había unas muñecas culeras Muy extrañas Oh Me estoy hueando Yo no tengo la manivela ¿Por qué no? Bueno que hay una muñeca de comida Y a las cabras chicas Se les enreda el pelo A ese comercial Les nació el fetiche del scat A varios de acá En todo caso Tengo un tractor amarillo Oye ¿Dónde mierda está la manivela? Danza la manivela Ah, es verdad que está cagando de muestra Así como Aquí te faltó sacar algo imbécil ¿Cierto? Fuck La guardaste Ah, la guardé Este verano está caliente La arena está Que quema Que calor Que tengo Cuidado con el sol Échate bloqueador El osito de Ambrosoli Oye Ese comercial era súper tierno Que el hueón iba como en el metro Y después llegaba así Huesolítico canibalidoso Yo me acuerdo de esa hueá Pues era un helado Que tenía forma de hueso Y tenía sabor a manzana No sé por qué salí por acá De puro perquina Ah, de hecho no Por aquí valía bien Los nadineses como canción de Bacán Sí, po Ahora en las temporadas que voy yo Ya no es la canción del Porque así estás tú Es otra Espérate, ¿cómo es la hueá? Te deja No, ¿cómo es la hueá? No me acuerdo Es que no he visto tanto esa temporada, po Está bien Una hueá así Da, ¿a pena el comercial de Ambrosoli? Sí, porque el osito de culiado Todo explotado Y después llegaba Y los papás Los cabros chicos Y decían Y se reían así El del vicio Déjame uno ¿Viste que ese es la peor talla? Tenemos videos de ese Por compadre El luego de tirar una piedra Y decía Neto Sí, también me acuerdo Que el guán tiraba una piedra al agua Y daba como la vuelta al mundo Porque le pegaba en la cabeza Pedimos nueva sección De comerciales ¿Cuál es ese? Bueno, está buena la idea Pero ¿De dónde saco esos comerciales? Qué hueá Se quedó pegado Ah, están cargando al zombie ¿Cómo es la entrada de la besta Al universo de Bacán? La loca es gringa Sale así como gringa Y de esa cabra La chica culiada Que pedía que todo el mundo Saltara Para que le bajaran El postre Yo me acuerdo De hecho Así que hubo un meme De esa hueá Que decía Salía ese chino Y decía Francisca Manda flanzoplores Y después salía Como una foto Del terremoto Ese en Japón Y después salía De nuevo ese chino Y decía Francisca Es la que te fuiste En Maraca La hueá estubia Bueno, no tengo La manivela Tanza la manivela Tengo esta cagaba Pero y esa hueá es No, po Esta hueá no es cuadra No, no, esta hueá no es La zorra Se supone que Tendría yo que tener Una manivela Y no la tengo Vamos a ver Como donde estaba Originalmente Porque donde más Podría estar la hueá Debería ser Mervaneus Para hacer el juego De palabras Bien Bueno, ustedes Si no tienen en Instagram A Mervaneus No sé que va Están haciendo Métanse A la cuenta de Instagram De Mervane Culeado La raja Ay, aquí está El virus T O sea El tyrant Hay un comercial Del chisopro En el que salía La pendeja Del aro Tenía razón Tenía razón Sí No tengo Mierda idea De donde podrá Estar la manivela Así que voy a ver Como donde estaba En el a Pero no creo Que esté ahí De donde Ya No está la guaya biblioteca donde se muevan los estantes Estoy probando Lo que pasa es que este como es el B Hay algunas guayas que están en otros lugares ¿Qué opinas de la música del Donkey 1 y Donkey 2 de la raja? La vagina misma Revisan la oficina del jefe Irons Pero es que con este guay no podía entrar a la oficina del jefe Irons Hay un comercial gringo creo Donde un guay estaba lleno de helado y se comía a sí mismo No, a esa guay ya no la gacho Ahí me pillaste Claro, abrió el camino con la bomba en el escenario A Estoy seguro Yo estoy seguro que con este guay no podéis pasar por ahí Porque si es así, ahí tiene que estar la manivela Porque está en el A, está para acá Y yo me acuerdo que revisamos aquí y aquí no estaba Así que Si tú decís que es ahí donde está el jefe Irons Vamos a agacharlo No te creo, pero vamos Se estoy tomando nuevos mejores momentos del podcast Otra vez Ya, culiado pesado El comercial de guay que se come a sí mismo es chino No estaba ¿Qué vas a arrancar el culiado? Bueno, precisamente está abierto acá La guay bonita Y entonces acá tiene que estar Porque acá hay una avenida con Leon Y tengo espacio Tengo espacio Ahí está el diario También lo leímos la otra vez ¿Crees que recién esté sobrevalorado? No, bueno No Yo creo que merece como el cariño que ha obtenido Cesarito, mándale un saludo a los cabros del Sename ¿Pero cómo? Final Final 17 Se ha regalado para mí Ni siquiera el original tiene final convincente Yo discrepo, compadre Pero Quizá no lo jugaste como en su momento Igual tenés que considerar como El contexto histórico Pero hablando en serio Yo encuentro que Final Fantasy VII es bacala Claro, ahora en comparación a los otros Quizá no Pero en su momento era como ¡Wow, monchito, madre! Dos meses que empecé Es también lo leí ¿Viste? Aquí está Está en sala mani Por eso no lo tenía Porque yo no vine para acá Yo juraba de raja Que para acá no No podía venir con Leon ¿Crees que encontrar sobrevalorado? Está sobrevalorado Ah, no, güey Que güey El mister Me puso el flor de cornete En Leon Ah, no puedes ir por allá Ah, ok Aquí está Cabele disculpa Aquí tiene la bici Se hondo guate Si Me puso flor de cornete El culero Me puso pico La diferencia de Final Fantasy VI es que al menos se ve casi inmediato los cambios que se producen después de derrocar a los Kev Calculados junto a la secuencias de escape más lindos que la sucha Ya, pero es que el Final Fantasy VI es una hueá magistral, puhue ¿Cachai? El VII piensa que fue el primero del 3D Si tú veis todos los juegos de esa era Nadie sabía muy bien cómo implementar el 3D ¿Cachai? Entonces Yo creo que por eso tiene como el praise Y piensa además que el Final Fantasy VII fue como la hueá que abrió a Calete y gente a los RPG ¿Cachai? Antes del Final Fantasy VII nadie enganchaba a esa hueá ¿Cuál es el juego en el que te acuerdas de haber estado más tiempo pegado en un puzzle? Puta Creo que fue la Alundra De más que ser que la Alundra tenía unos puzzles reguleados que eran estudios ¿Con qué más? ¿Con qué más estuve pegado? Cuidado la otra vez, te ve Kina y olvidé de poner mensaje ¿Pero cuándo se ha dicho Empire 2, StarCraft? No, cagaste ya, pues si fue la otra vez Age of Empires Ay, concha de mi madre No sé, bueno, así en stream, igual raro Age of Empires, ¿o no? Tiene razón ese punto exacto, se me olvida de considerar esos leitos ¿Siguimos? No, ese Final Fantasy VII yo creo que es como... Fue un hito, como En el celdo de Karina sacar la flecha de fuego me llevó tres meses Oh, yo me acuerdo que en esa hueá de Gerudo también estuve pegado En la hueá donde saca islas de hielo Que más encima ni siquiera es como... Ni siquiera es obligatorio Me acuerdo que estuve pegado en esa hueá igual Gracias al Final Fantasy Conocimos al maricón con Chetumarica Esa hueá no es opcional Sí, pues, las de hielo yo entiendo que son opcionales Las flechas de hielo Creo que el Code Verónica es el más pulentoso Lo recién Pero, ¿cuándo fue la última vez que lo jugaste? Porque, puto, ¿por qué es eso? Porque yo también lo recordaba así como Oh, super la raja Y lo jugué hace relativamente poco Y me acuerdo que dije Ah, creo que lo recordaba más vagal Efecto cabruchico Outlast Y te pones a reaccionar a los DJs Billy ¿Qué guayas hice? Me tiré para allá abajo Chorizamente ¿Por dónde voy a salir? Bueno, el Code Verónica es la raja No, si es la raja Bueno, y no entiendo ¿Cómo se metió ahí? ¿Cómo se metió dentro de la celda? ¿Y cómo salió después? Nah, ya sabes ¿Jugaste Chrono Trigger? Pero por supuesto ¿Jugaste Arkham Asylum? ¿Es terriblemente peludo? Sí, en Arkham Asylum Yo saqué absolutamente todo Y en el City también Y en el... ¿Cómo se llama? En el Arkham Knight también Así, los trofeos Todo Así, la hueá horrible Answer Mandaron un beat Muchas gracias compadre Mentirosa Arkham Knight ¿Tú obviamente la conoces, eh? Sí, yo saqué absolutamente todo De todos esos Pero dije Una pura vez lo voy a hacer ¿Cachai? En el Arkham City De hecho me costó más Sacar todo en el City Porque la mayoría de sacar todo En el Knight Las hueás más peludas Son como los desafíos Del... Del acertijo ¿Cachai? Las carreras Culeadas que te vas a hacer Como en tiempos Terrible rápido Esas hueás, por Pero los trofeos del City Son para la cagada Porque me van a decir Hay unos trofeos Que son solo de la gatubela O... No, esa hueá fue horrible O sea Yo lo pasé súper bien Pero dije Ya lo voy a hacer Solamente una vez Así en la vida Entonces una pura vez En la vida Lo terminé así Como con el Mil por ciento Eso es culeadas Recién vi Rock One Y estuvo opulenta No sé Como Chucha No te gustó No la había visto En tu video Y ahora la veo de nuevo Y no puedo estar más En desacuerdo Con todo el video Bueno Bueno No Yo encontré horrible Esa cagada Más encima Culeadas Se pitearon al Imperio Me cargo Cuando hacen esa hueá Voy a jugar el Resident Evil 2 Remake Resident No sé Podría Vale Agarré uno a combo Agarré uno a combo Espérame un poquitito Que estoy haciéndome Un Cigarrillo Yo lo pasé remarco Los desafíos en auto En el like Sí Hay unas hueás Que son para corneros Súper 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 Difíciles A mano limpia Dura muerto Sin cuchillos César Cómo obligo A la mina que me gusta A tener una noche De sexo ¿Cómo la obligo? Dice Para el señor Brian Irons Perdimos El laboratorio De las instalaciones De la mansión Debido a las acciones De este operativo Renegado Conocido como Albert Wesker Afortunadamente Su interferencia No va a tener Efectos duraderos En nuestra investigación Del virus Nuestra única Preocupación presente O de momento Es la presencia De los Miembros de STARS Que quedan Remanentes No sé Redfield, Valentine Burton, Chambers Y Vickers No, Brad Vickers Ya lo vimos Muerto Cómo obligo A mi interlocutora sexual Si es que sale a la luz Que STARS Tiene evidencia De las actividades De nuestras investigaciones Tienen que disponer De ellos En una manera Que parezca ser Puramente accidental Continúe monitoreando Su progreso Y asegúrese De que su conocimiento No salga al público Annette Seguirá haciendo Su contacto Durante este Tema Para el señor Brian Irons Le deposité La cantidad De 10.000 dólares A su cuenta Por sus servicios Tal como acordamos El desarrollo Del virus G Que va a reemplazar El virus T Está por terminar Una vez finalizado Estoy cierto Que será apuntado Como un miembro De The executive board Como el directorio Para Umbrella Inc Es imperativo Mira Viste que es una palabra Que se usa Culeado Y me huevean Es imperativo Que procedamos Con extrema precaución Redfield y el resto De los miembros De STARS Aún están intentando Descubrir más Información En el proyecto Continúe monitoreando Sus actividades Y bloquee Todos los intentos De investigar Las instalaciones Subterráneas Para el señor Brian Irons Escoleta Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un problema He recibido información Que me informa Que el centro De operaciones De Umbrella Ha enviado espías A recuperar Mis investigaciones Respecto al virus G Hay un número Desconocido De agentes involucrados No se les debe permitir Que ellos me quiten Este proyecto Ya que representa El trabajo De toda mi vida Busquen la ciudad Exaustivamente Por cualquier persona Sospechosa Detenga cualquier individuo Individuo Perdón Por cualquier medio Que sea necesario Y contácteme Inmediatamente A través de Net A Net Con estas precauciones Cualquier posible amenaza Debería ser eliminada No voy a permitir Que nadie me robe Mi trabajo de vida Del virus G Ni siquiera Umbrella ¿Por qué lees Esa mierda Si nada No importa Bueno Para mi De los residenidos La hueá que son Más vaganes Es leer las cositas Puta Yo me demoro Gareta En terminar un juego Si A mí me pasa lo mismo Derrotaste a las Valkirias Del God of War Esa hueá son peluda Oh la última culia Puta que me costó Si porque me las pite a todas Pero la última La hueá así como Donde En el trono Donde tenés que poner Como todas las cabezas De las Valkirias Y te llega la última Oh esa hueá Una como el hoyo Me costó caleta No es imperativo Para leer Para ese loco Claro ¿Viste por donde entró El William Birkin aquí? Nada No se sabe Cesar Tell De fuma Of crack En Canada City Que horrible esa hueá ¿Te gustan los MMO? ¿Has jugado alguno Recientemente? Nómbrame ¿Cuáles son MMO? Y te diré Si es que he jugado Alguno Así para empezar Oh hi Mark Wow Ragnarok Online Multimassive Online Games Ah ya bacán Y entonces los otros Los MMO RPG Es lo mismo Multimassive Online RPG Rock playing game Como el wow El Ragnarok yo lo jugué Me acuerdo que lo jugaba Así un poco Pero no Es que yo Cuando era más joven Yo salía más a la calle Era más de andar peluceando Puta la hueá No me traje la cagada de tarjeta Oh Eh ¿Dónde había una cagada? Yo no salgo a la calle Claro No Yo salía galeta a la calle Ya no Para acá no ¿Cuál es el calle? ¿De qué año es? ¿Qué tanto me recomiendo Jugar Resident Evil 7? Sé que te gusta Y soy fan de Resident Evil Clásico Estoy un poco desinteresado En jugarlo Ya que no tiene zombies No Juegalo Juegalo De verdad Juegalo El 7 Yo encuentro Que es un acierto Es muy bueno Es muy 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 bueno Sí Los enemigos culiados Valen pico Pero es bacán Yo salía a la calle Y me pegaban Atentamente Pedro Uribe Es muy bueno Pero juegalo De una en el nivel Más peludo Es que no te dejan La Madhouse La desbloqueáis Una vez que lo termináis Una vez No sé por qué Hicen esa hueá ¿Por qué hacen esa hueá? Deberían darte la opción De jugar en peludo Al tiro ¿Cacháis? Por lo menos Para el remake del 2 Como que cacharon Y te dejan Jugar al tiro En hardcore Jugar Suelta a la vez Que jalaste heroína ¿Cuándo jalabas heroína? Qué chucha Un culiado tóxico Puta que es peludo Recién el 2 Remake en hardcore Sí, porque yo La primera vez que lo jugué Lo jugué en hardcore Y me costó caleta ¿Te gusta Sonic? ¿Habrá crítica a la película? Puta No sé No sé En realidad Si quiero verla No me disgusta Sonic Tampoco Lo amo Ahí vaneaba alguien A este Este chat No Una vez vaneó El mod vaneó Yo vanearía Si supiera Cómo hacerlo Este es el recién nivel En el que puedes usar A Tofu De personaje Precisamente Y la saga De metro No Nunca he jugado Saguá tampoco A mí me timiaron Por tirar un chiste De judío Cuando César se caga La risa De estos Más para el mod Ese día Ya, pero es que Si no es tanto Por mi Si piensa Que estas Weas De plataformas Son lloronas ¿Cacháis? El mod Yo creo Que no te vaneó Así como Ah, bueno Nada El César Lo pasó mal Con ese chiste Que ahora Necesita Atención psicológica Bueno Pero Aquí se pone En cuadro César Y youtuber ¿Qué siente Ganar plata Haciendo videos? Puta Es como A ver Tampoco Ganar plata Si tampoco Estoy así como Forrado Así Cuanto dinero ¿Cachai? Ahora enero y febrero Me ha salvado Porque Como nunca tengo Pega enero y febrero Está bien Pero Igual Tenéis como Que balancear El como Ya Quiero hacer videos Para que Hagan dinero Y al mismo tiempo No quería hacerlo Solamente por ganar dinero Y además Que esas weas Quedan fome Se notan así como Ya este culiao Sago un video Porque a la lotividad ¿Estás bien? Entonces Balancear eso Es como Desafiante Siento yo Para mi hermano Y para mi Oye Al G Me lo pideo Con esa wea ¿No? Con la metralleta esa Creo que te va a leer El canal Si permite Weas como Resistas O ofensivas Claro Vista la wea De cast En tiktok Juan Gracias por recordármelo Culeado Porque yo ahora Estoy haciendo un video De Las campañas De ese culiao De las Weas de rechazo Y Espera un poquitito Para anotarlo Sobre las campañas Culeado Conferrancia esa Y se me había olvidado Que el wea Estaba en tiktok Si que lo voy a anotar Para que no se me olvide Después Para buscar esas cagas También Cast en tiktok Listo ¿Y por qué es tan tiktok? No se supone que esa wea Es... ¿Cómo se llama? No se supone que esa wea Es como para cabros Chicos Chicos Amiga no Esa wea Que es palpigo La de la wea Del Starbucks Conchetumán El culiao Lo terminó borrando Ah pero yo lo tengo Todavía Yo lo alcancé A bajar entonces En tu libreta Imaginaria No me lo noto En el celu Es para cabros Chicos Y pedófilos Serín fui con mi vieja Del pacto de fuga Película para buena A mi de mi lado Había una señora Que se lloró Toda la película Me dio penita Pensar Que weas pasaron Durante la historia Seguimos Cuática la wea Ya no Para acá no es El viñuela Está en tiktok Y es la wea Más cringy ¿Por qué Está viñuela ahí? El viñuela El culiao El que animaba Mecano Ese culiao Ese viñuela Estamos hablando ¿Por qué Está en tiktok? Nunca vi la wea El Starbucks Con Chesumara Ya Yo lo tengo Así que cuando salga Ese video Que el ese La otra semana Lo vas a poder ver No es dictadura Es dictablanda Es una dictablanda Señores Caso horror De todos lados Hace video Nefaste mierda No pero yo lo tengo Así que Tranquilain por eso Cesar ¿Qué opinas de tu meme Como Shrek? Pero si La otra vez lo hablamos No sé Sentirán que eso Es como un insulto Que para mí Shrek es bacán Shrek Es amor Shrek es vida Ya chavo con esto Chavo con esto Ya y ocupamos Esta wea Submachin gun Para el G Yo creo ¿Cierto? Ya Vamos a ir a poner Estos tres Y después vamos a volver Y vamos a poner El cuarto Y vamos a grabar Cesar Mi hermana Se hace 200 lucas La semana Vendiendo videos porno ¿Qué opinas de esa wea Yo estoy confundido? Puta Pero a ver Está ella como En riesgo Por eso Sentís tú Como Tiene como Vende videos Nada más No hace como Encuentros Ni weas raras Porque si es así Weón Esas son las Facilidades que tienen Algunas minas Ah me estáis weando Concha de tu madre Culeado Weón si me mata Oh Que terrible va a ser Culeado Yo pensé que se gatillaba Cuando Ponía ahí las cuatro Cagas Puta Puta la wea Oh Puta la wea Oh No hace encuentros Ni weas raras Papiru No No Para nada No Esa wea no me interesa Juleado Murió Parece que murió Porque no hay Más música Es gracioso Se fue a caer Dar nombre de tu hermana Para conocer Superformas Si weón No puta No se weón Es que También tiene que ver Como con Cuál apegado Eres con tu hermano Y wea Porque no se Al menos Como mi hermana A mi como que no me interesa Lo weas que haga su Hola weón Yo creo ¿Cachai? Hola soy la hermana Vende porno Del culeado Dejen te mandar inbox Yo creo que está bien Si podéis lucrar Con ese tipo Y además 200 lucas la semana Y por hacer que Se graba ella Me imagino Como toqueteando Ojalá yo pudiera Hacer eso Ojalá O sea Igual es un tema complejo Ese de las TVS Y la prostitución De fuera Igual es como Bacán para la mina Pero puede ser complejo Por la depresión Si Obvio Si esa es la otra wea Que el problema Es que La gente es muy irresponsable Con ese tipo Weas ¿Cachai? No piensan Como en el futuro El hermano De un amigo Se grababa con la polola Y ganaba plata Con eso Me hiciste el ser Debería vender agua De Cesar Gamer Yo pensaba ir a sex shop A trabajar Para promocionar En mitad de la calle Vi una dominatrix Otro día por ahí Y no tengo Moralía No va a ser roleplay Ah Putas 6 camisas Bueno No me llamó la atención Así que una mina Amiga Si toma Conchetumare Ya Cesarito Vende tu pack Por Instagram Íbamos a grabar ¿Cierto? O ya grabé Cachai culiado Culiado abuelo Terriblemente abuelo Que no se acuerda De las weas que hizo Ya grabaste Muy bien Muchas gracias Comprado ¿Qué haría yo sin usted? Cesar un pack Por Patreon Cesar muestra Una teta Sin nosotros Vendería su pack Por 200 Lo que el Cesarito Te imaginas Mejor personaje Dragon Ball Z Puta que yo había Dragon Ball Z Cuando era chico Creo que Vegeta Me gustaba ¿Cómo es tabaco? Cigarro normal No es tabaco Ya Si se Se viene el van Ah Arroba Cruzito Por mentiros Zoids ¿La viste? La cacho Pero no Nunca la vi Ada Ada Cesarito Si tú fueras Mina Mostrarías Scott Si conocías Más visitas Puta Si ese fuera Como mi Mi ¿Cómo se llama? Mi producto No más po Juan Porque además Está ahí mostrando Scott No más po Viste Slam Cuando cabrón No me gustaba Juan Si es que nunca me gustó El único capítulo Que me gustaba Era ese Cuando peleaban En el gimnasio Meo chimbombo Hacemos un chimbombo De agua Es que hace sebo viejo Y además que hay que hidratarse Se hace bien Ya eras viejo Para ver Slam Dunk Quizá Si puede ser En mi colegio Todos veían Slam Dunk Y se creían Basquetbolistas Juliado Punk Que toma agua En chimbombo No te voy a Perfumar Adentro No Es que piensa Que además El tabaco Es terriblemente Menospasoso Así Muy Menospasoso Supermanager Este también Lo leímos O sea Te gusta Barreligion Sus letras son enteras Complejas Pero buena Arda Puta Mi banda favorita Vos compadre No Una de mis bandas Favoritas Si Vos tienen Yo la otra vez pensaba Hacer un video Como de Barreligion Pero Puta En realidad Como que no tiene Mucho sentido Ahora soy el tabaco Menospasoso Que es Bueno Bad religion Ah que no voy a decir Bueno Bad religion Ya no veo Ni pico ¿Por qué no vemos Los Oscars Acá en Twitch? Porque me conviene Más verlo por YouTube Hay más gente Metida en YouTube Que en Twitch Piensa que ahora Hay 363 personas Yo cuando hago los lives En YouTube Hay como 3000 ¿Cómo que no? Concha de tu madre Grande Oye César ¿Qué piensas Del condón femenino? Que es terrible Incómodo Bueno Es mejor el masculino Pero en YouTube No juegas Pues no Pero si vamos a ver Los Oscars Porque va a estar jugando Jugamos y vemos Los Oscars Si tú tienes Harta audiencia Boomer Que no se mete a Twitch Si Pues además La otra vez En el live de YouTube Yo les mostraba La analítica Si en realidad Esto es como Para gente más Más adulta Gente más viejita César ¿Qué piensas De tirar con desconocida? Es lo mejor Compadre Hágalo cada vez que pueda Siempre con mucho cuidado Si Ya Siempre con gorrito Con otras cosas Si pues jugamos Y vemos los Oscars ¿Por quién bajen los Oscars? Lo que pasa es que Ese video va a salir mañana Entonces mañana Van a cachar Toda esa hueá De quién creo yo Que va a ganar Así como lamentablemente Y quién yo siento Que debería ganar Pero que sé Que no va a ganar Oye Transmisiones con S No con C No si sé Pero es que A mí me hicieron Este overlay Poh guagua Oye César Y piensas ponerte El método Anticonceptivo Para gente con pene Oye esa hueá Una hueá Estúpida Cuando leí esa miedo Dije ¿Qué hueá nos está pasando Viejo? Nos vamos a morir ¿Alguien va a streamar Los Oscars por Pornhub? ¿Y por qué no optas Al partner de Discord? Supongo que se va a llevar El te paga ¿No? Si vaya a cumplir El rogueriminuto Al menos de YouTube Ya pues si la otra vez Lo hablábamos acá Porque yo no sé Lo que es Discord Pero recuerda Que el año pasado Ganó Green Book Oh Buen punto ¿Y por qué se estupido La inyección del hombre? No, no encuentro Que sea estupido La inyección del hombre No encuentro Que es estupido Que le digan Gente con pene Culeado hueonado Como que es doloso Hacia el tiro Como Dandiciendo hombre Entonces no van los trans Así como culeado Se buhuan Y se ¿Cómo se llama? Se aislan solos Por donde vengo Por acá ¿Cierto? ¿O no? I have to catch that woman Si Nadie se abre la inyección En la entrepierna Podría doler más Que la contra de tu madre Puta Es que Claro Esa hueá es como Por si no querís Tener guagua ¿Cachai? Pero ¿Pero cómo se llama? Como Para enfermedades Hay hueá rara Todavía tiene que estar El condón Tendría que inyectarte Y además usar condones Como Igual fome ¿Por qué? Si no incluye a los trans Que quieren meterle Tener hijo Entonces Es cómplice El padre Ahí está Vale Entiendo Se salen Se salen Yo por ejemplo Yo por ejemplo Me hueában a mí Los cabros Así como por la música Porque bueno Dicen A lo mejor Vos soy gay Culeado Escucháis puras hueás de gay Es verdad Pero en la música Pero en la música Hay preconcepciones En todos los Estratos Chao La inyección Sería para parejas Estables Es que es para Tener guaguas Tu preocupación Importante Es como Oh no Quiero tener guaguas De inyección Pero igual Si enfermedad De transmisión Sexual El gorrito Evelyn Matei ¿Verdad? Vas a ver el humor En el festival De viña Hay muchas personas Que me dicen Que deberíamos hacer Que esa hueá Como en vivo Pero no sé El festival Es muy nefasto Matei Xenofóbica Contra una china La facha culiá En todo caso Pero ¿Quiénes están De los comediantes En Escóndan las tulas Viene Evelyn Matei ¿Quiénes están De comediantes En viña Esta vez? El checopete Uhhh El checopete Lo van a hacer Pero lo harán pico Porque ¿Quién va a estar Ese día? Si ese día Hay hueás Así como de viejos Entonces le va a gustar Cramer Ya pero el cramer Es bueno La Javiera Contador Uy la hueá Debe ser de perro Yo me acuerdo Cuando vi esa hueá Dije ¿Por qué? ¿Por qué la Javiera Contador? ¿Qué? ¿Eh? A ver la Contador Con Mon Laferte Uff Ese va a ser Pero genial Oh Ahí está El virus Ya puta La buena no necesita Nada Entonces ¿Por qué Tengo que jugar con ella? Es como para alargar Nomás ¿Vas a ser traductor En Chile Mono Este año? No sé No lo sé aún Porque eso cuando Es como en mayo Marzo No creo que es como en marzo Bueno El día de Chicopete Está Pimpinela Y ahora Gabriel Ah Entonces no creo Que lo fueron Un poco Y se revive Y se revive El culiado Tiene un balazo Y es como Oh ¿Eira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Chicopete Deconstruido El club de la comedia Aún no me explico Como algo les da risa Yo alguna vez me reí con el club de la comedia Debo decir Ya No era para acá La wea Pero van a arder Las redes sociales Se ve el Chico Ah Sí Ahí Meterse a Twitter Va a ser Así Para el pico Twitter Arderá Con el Chicopete Decibo Es el foco Sí Esa red Curiada Vale Cañampa No se metan A esa cagada Es como El hoyo Eida Muéstrate un pixel De teta Eh Todo caso Sí Ya Entonces Tajaera Contador Chicopete ¿Quién más? ¿Cuántos días son? Son como Tres Días ¿O no? Cuatro días Tajaera Contador Chicopete Cramer ¿Quién más? Paul Vázquez Ah El del Dinamita Show Ya Capaz que también Lo funen Janidueñas Bueno Ustedes vieron Una weá Que salió Un pub Así como Pub Blue Parece que se llama Salía así como Tal día Va a estar Janidueña Y vos veis los comentarios Y los comentarios Son más chistosos Pues bueno Que Están todos así como Hay buses de alejamiento ¿Cachai? Ah Perfecto para no ir Pura weá Así En el cuello pesado El que dice Soy negro Y la gente Se molesta con eso Paul Vázquez Bombero Y ayuda en las marchas No creo que Ah Si No 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 le va a pasar nada Entonces Porque ahí Si está bien Bueno Esa weá De pub Cobraba Entrada 6 Luque Con su mínimo De 5 Claro Para escuchar a Janidueña Porque es más fuerte Que la mierda Chao con vos Pa No vengáis nada Con weá Mira Y ese culio ¿Qué le hiciste a mi amigo? Janidueña Hasta el día de hoy Dice que la culpa Fue del tipo Público Que le toco Caleta La hueá La hueá Mal comediante Así como No Yo soy bueno Lo que pasa Es que Tiene que haber gente A la que yo le caiga bien Tiene que haber gente Que me encuentre buena Si no No sirve Chazo Escopetazo Así Pa Tú ¿Tú cachai? ¿Tú cachai? Normal esa hueá Yo que suelo ir a vento Un par de dólares Nunca me he tomado Un consumo mínimo Para ver la hueá Lo que pasa es que Hay hartos hueones Que ponen su ¿Cómo se llama? Ponen ellos Ciertas Yo no debería estar viniendo Para acá Porque este es el camino Curiado de la Claire Pero por ejemplo Esa hueá de pedir Consumo mínimo Es ilegal Igual que Hay algunos lugares Que vos vais a ir Y te van a decir Como Ah Sabes que Te tengo que vender comida Porque si no Ya Esa hueá También es terrible mentira ¿Cachai? Es terriblemente mentira ¿Cómo no? Que no tenemos La patente para Entonces Te tengo que vender comida O si no No Esa hueá También es terrible Es falsa Tienen que ellos Entonces Preocuparse Esa hueá Porque no podía ir Como Quiero una chela Ah Si Que sabe Que También le tengo Que vender Unas papas fritas ¿Cachai? Esa hueá es fake Hay algunos lugares Donde los hueanes Te ponen Como un plato Con alguna hueá Así Super basura Que ni cagándote comí Por lo mismo ¿Cachai? Pero eso es lo que Deberíais hacer Porque no podíais Obligar a alguien A comprar una hueá Sí No sé por qué Me vine para acá Es que yo canto bien Pero se escucha mal Janituñas cantantes Sí ¿Y qué se puede hacer Para que no te metan El pico del ojo? Es que no tenéis Que ir ahí ¿Cachai? Esa es la hueá Si los culeados son buches Yo trabajé en caletes de bares Que se animaban con hueás Así los hueones Graciosos Mira Oh Esto ya lo hizo la Claire ¿Sí? Me pegué un pique culeados Ridículo por las puras Pero bueno Es un slow run Una amiga siempre reclama Que era culpa el público Porque los hombres Son muy buenos Y no cachan ese humor Caleta Sí Culpa de todos Menos yo Imposible yo ser fome ¿Por qué la sociedad chilena En general cree que por jugar Videojuegos Unos pendejos Bueno es como en el cine Ves una película animada Pero nadie dice nada Por esa hueá ¿Acaso no saben Que es el juego Que tiene una gran historia? Aparte lo encuentro más Valorable Ser tu protagonista Totalmente de acuerdo Pero no es una hueá Netamente chilena Pero igual está cambiando Sí Pienso que a nivel de industria Los juegos mueven más Que el cine Pues bueno Ese comentario Se le va gritando Puta en todo caso Se me olvidó Se me olvidó esa parte Puta la clercita No me dejó Ni una hueá Por acá La hueá Una como el hoyo César ¿Qué opináis Del social Y el espinoza Y el ven Que igual es más sollero Precisamente Ya lo dijiste Por mí Esto va a sonar como Pelote de básquetbol Loco Insisto Si vos cabros Dejen de hacer spam Gritando Ya compadremos Cualquier otro Chao nomás Hola Soy la silla El César Y el tabaco espasoso ¿Qué es ser sollero? Es como ser Veta Así como El Veta Male El nuevo hombre Que es traerle poco hombre Porque después los funan Esa hueá Me encanta Cuando los funan Es como Qué chistoso Qué risa Cuando les pasa Y uno Que tiene un podcast Se llama Patriarcalmente hablando Y se pone Que es machista Y misófino Y hueá Aquí está Es como Soy voice Pero pasas a español Claro Esa hueá Le faltó al remake Que se vieran Las consecuencias Que se hacían En cada historia Sí Hueá En caleta Hueá En el A y el B Es como La misma Hueá Nomás Esa es la paja ¿Debería grabar? No La verdad es que no Cierto Lo que sí Debería llevarme Balitas de escopeta Virgin vs chat Esa hueá Yo no la cachaba Me la explicó El John La última vez que lo vi Al John Miranda Me dijo Ah es que vos Tenías una Una Parada más De chat Eligen No sé Que sea Boomer Otra Colegado Boomer Bueno Hoy aquí No entré Ah No puedo entrar No hermano Si con un viaje A la banquita Un rato Entienden Si lo hacen Otra Fue Precisamente Yo creo que el tema De los remakes No la piensan mucho Ah Creo que aquí Necesito sacar Acierto O no Déjame ver Porque si no Voy a tener que devolverme Dictadura Dicta blanda Con esta llave ¿Puedo abrir esa hueá De la bodega O no? Puta Voy a intentarlo Voy a intentarlo Estamos acá ¿Sabes por qué Estos audífonos Suenan como Catre de abuelitos Chava Más respeto Dictito Me lo regalaron Esto El flaco Está al día De Maroon 5 Ya no era por acá Oops ¿Sabes qué micrófonos hay? Es un Behringer C3U Una buena Así Le va a llegar Un piedrazo En todo caso Claro que sí Se podía Vista Más fome Que Imagine Dragons Oye Son fomes O Regulados Sé que Maroon 5 Yo encuentro que tiene temas Pero no sé por qué Sigue existiendo Como que tuvo temas Bueno alguna vez Ese culiao No me tira Ni ruido Maroon 5 La lleve a culiao Mejor que Dua Lipa No Imposible No hay mejor que Dua Lipa No Bueno No Si tiene temas Bueno Pero no sé Bueno Siento que ya Mucho tiempo Han existido Por mucho tiempo Como que no sé Ni va a inculiar Maroon 5 Mayor a Morrissey No compadre Ahí Ahí tenemos Un debate Terriblemente largo Y entretenido Headshot Ponganmos edades Le van a invitar A New Order A Viña Si bueno En todo caso Dua Lipa Es igual ese travesti Que se comía A Héctor Morales Yo no sé De a dónde sacaron Esa hueá Culiao No se parece Pero nada Tan igual Que los Metroides Igual a Castlevania Hay un nuevo tema De Morrissey En Spotify ¿Lo escuchaste? No No Ya Oye ¿Qué hora es? Ya llevamos una horita Viejo O sea Ya llevamos dos horitas Viejo Vamos a llegar Al próximo Save Point Y ahí estamos Vamos Le mostré Su carne En el jugo Y te fue Hasta por Corral Electrónico Si Si sale La hueá Es que Es muy Desagradable El culiao Dos horas Y no hay avanzado Ni una hueá Si en todo caso Pero es que Esto es Slow Run Por compadre Tenés que entender Esa hueá Slow Run ¿De dónde se recibe Una hora Se empezó A las cuatro Son las seis Con dos minutos Puta Maldita Araña Escuridad Poco realista Bueno ¿Y cuándo Se pone bueno? Regálate una horita Más por nosotros ¿Pero qué tengo que hacer? Poban Yo si tuviera el tiempo Así que tiene Esos hueones Quedándose en stream Ocho horas de stream Seis horas de stream Lo haría Pero no puedo Cierto Esa hueá Que juega Skyrim Sin mod Porno Muy inocente La señora No hay caché Esa hueá Sin tu vida No importa Sigue jugando Un rato más Puta Viste Que tenía que traer Desacagao ¿Para cuándo Su stream De 24 horas? La masturbación La voy a dejar Para la noche Saga las poleras Si saco puntaje Nacional Voy con tu polera Ah Voy a ir abriendo ¿Qué enchucharía Vería una hueá Por seis horas? Sí, es cierto Hay una hueá Que son como demasiadas Yo siento que dos horas Como bien ¿Cacháis? Tres horas Como ya Pushing it A little bit Pero dos horas Como preciso Como que uno No se aburre ¿Cacháis? Alcanzáis a hablar Con la gente Si vais a Nexus Mod Que una página de Mod Pasca en la mayoría Son populares De desnudos Hay locos que mandan Sus 15 horas 24 Que cuadro Dualipas Pasaba terriblemente Riga en Physical Cuando la supero Pero no sale Más riga Que en Electricity Ahí Conchetumare Uff Tres horas Como que te empiezo A apurar Para que termines Nosotros tenemos El dinero Vamos a leer Una donación Que digo Justito cuando me tengo que ir Y dice Chino flipado Acaba de donar Un dólar Chino flipado Y dice Satisfaction Chino flipado Que buena película Vamos a ver La hueá pulenta Si mira como digo Voy a llegar a esta cagada Y cuando pueda grabar De nuevo Ahí Porque aquí podría grabar Pero no A la próxima La mejor donación Chino flipado La verdad Ya chau Bebé Que igual Me distraje Harto de la pega Por tu culpa Vaya nomás Compadre Si hay que trabajar Vaya nomás El otro día Hiciste directo En Youtube Si vos compadre El del principio Mez Creo que fue el lunes Eso se requiere Una palabra Resident 6 Mortal Kombat Y Minecraft Mira que interesante Resident 6 Fome Mortal Kombat Más Fome Minecraft Terrible Fome Vamos a poner Una pura palabra Feliz jueves Éxito Éxito en tus proyectos Minecraft Fome Me voy Minecraft Fome Discrebo No Siéndote franco Nunca lo he jugado Pero es que no entiendo Esa weá Si weán Yo soy demasiado Boomer Weán Tienes que entender Esa weá César ¿Qué puedo hacer Para acercarme A la Ikata O sea Para acercarte A ella Vos tenés que saber Dónde está Pum Júgalo Y apuesto Que te pegas Caleta Puede ser Pero va a ser Sin spoiler Video con spoiler No todas Todas Mira En realidad Viéndolo así bien No, no tiene Tanto spoiler Pero Pero si yo hablo Así libremente De la weá ¿Cachai? Entonces debería Tratar de verlas todas Minecraft es pagado A los chicos Y era O sea Se lo tira ahí En la guatita O en la cara Depende Pum Oh hi Mark Con spoiler No más guan Según que se preocupa Los Oscars Ya los vio todas Si precisamente Yo pienso Es ahí más guan Como si vaya a ver Un video sobre los Oscars Porque igual Te interesa Salpeca Me he jugado Parasite If the play 1 Lo tengo original Compadre Y podríamos jugarlo Ya Y aquí llegamos Al siguiente lugar De grabación Bien Vamos Vamos Que se puede Oye Vamos a dejar Esta sesión De Boomer Gameplays Hasta acá Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar acá Por compartir Conmigo Estas dos horitas Jugando Resident Evil 2 Eh Que voy a decir Ya pues Mañana va a estar el video De los Oscars Pero No si mañana Creo que está de más Eh Quizá no lo pueda Monetizar Pero pico Eh Eso Y que más Y el domingo La transmisión De los Oscars Eso Eso por ahora Ya Para que estén atentos Ahí al canal Sigan al Instagram Y esto va a quedar Después arriba En el canal Transmisiones Para que no se lo pierda Ya Por si llegó tarde O algo Muchas gracias Por todo Y nos vemos Pronto Lo quiero que le da así Oh my God Tienes 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 Tienes